Y muy felices de recibir a la juventud, porque ustedes son el presente. Les exhorto a que sigan ese camino que han tomado, a que sean ustedes voces, y no solamente de quejas, sino de denuncias, para mejorar este, nuestro país. El momento es ahora. Nos motivan a seguir trabajando de manera desinteresada, en beneficio de la juventud, que como usted bien dijo, es el presente y el futuro de la nación. ¡Juventud RD! Les deseo ser bienvenidos a la juventud, con la juventud. Recuerden, el momento es ahora. Gracias. 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 Gracias.